Hola, estamos aquí con el señor Héctor, uno de los integrantes de la Mesa de Urbanización del barrio y él nos va a contar un poco de qué se trata. Bueno, la Mesa de Urbanización viene trabajando desde el año 2006 por la urbanización y erradicación definitiva de la Villa 31-31-BITS. Nosotros venimos trabajando para que realmente la Villa 31 sea urbanizada, integrada a la Ciudad de Buenos Aires, en base a lo que nosotros venimos trabajando, que nosotros tenemos la Ley 3343 y la Ley 3343 tiene un dictamen que reglamenta la urbanización de la Villa 31. Nosotros venimos trabajando, desde que salió la ley, venimos trabajando y pidiendo al Gobierno de la Ciudad que este dictamen sea aprobado en la legislatura y para que una vez por todas la Villa 31 se urbanice y sea integrada a la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros lo que decimos es que como Mesa queremos que realmente el Gobierno de la Ciudad apruebe este dictamen, nosotros no queremos otro proyecto de ley porque el proyecto que nosotros venimos trabajando se trabajó en todo el barrio, en todos los sectores del barrio, de la 31-31-BITS, y es un proyecto que fue aprobado por la comunidad de la Villa 31. Por esa misma razón nosotros venimos trabajando, nos reunimos viernes tras viernes, todo el año 2016 venimos luchando, fuimos a la legislatura a pedir por nuestro dictamen, el Gobierno de la Ciudad no le dio importancia, hizo su política de exclusión, política que expulsan a los sectores populares, que a último momento cuando sacó la ley de la autopista de GIA, el corrimiento de la autopista, por las medidas de fuerza que nosotros hicimos se pudo agregar las viviendas para los vecinos que iban a ser desalojados por la nueva autopista. Bueno, eso es lo que venimos trabajando como Mesa y no tenemos descanso, no tenemos paz, porque el Gobierno de la Ciudad autoritariamente sigue haciendo sus cosas sin hablar con los representantes de Manzana, cada Manzana tiene delegados y los delegados no tienen conocimiento de lo que está pasando en la Villa 31-31-BITS. En realidad nosotros este viernes, el viernes 13 a las 19 horas, nos juntamos en la Manzana 3, casa 83, para poner nuevamente en agenda cómo vamos a trabajar en el 2017. Estamos acá con el señor Máximo, otro de los integrantes de la Mesa de Urbanización de la Villa 31-31-BITS y queremos que nos expliques, Máximo, en qué consiste de que el barrio sea urbanizado, en qué consiste. Participo en la Mesa Rotativa de Urbanización vía 31-31-BITS que defiende los derechos de los vecinos por una urbanización seria y no trucha como la que se está haciendo en estos momentos. La Mesa Rotativa trabaja por diferentes sectores del barrio informando a los vecinos las inquietudes que tengan y a su vez, digamos, para que sepan cómo el Gobierno, digamos, está engañando a la gente, está engañando, porque esto no es una urbanización seria, están engañando a la gente. ¿Y por qué dices que los están engañando? ¿Qué está pasando? Porque una urbanización significa primeramente hacer viviendas para hacer un relevamiento de la mensura de toda la tierra, digamos, de la villa y hacer la localización correspondiente y comenzar por la vivienda, vivienda de los vecinos. Acá, por ejemplo, vamos a hablar del dictamen que teníamos nosotros, que es el proyecto de ley, digamos, que fue aprobado en la legislatura del año 2009, el cual, digamos, se cajoneó durante 7 años y no se llegó a nada concreto en la comisión de la vivienda y ahora ese dictamen ha perdido Estado parlamentario. Entonces, el PRO presenta un nuevo proyecto de ley sobre la ley 13.343, donde recién va a salir, digamos, en marzo o abril, con una serie de cambios. Sí. Por ejemplo, en la serie de cambios que sale, digamos, este dictamen, está la calle Peretea, la calle Peretea que va a tener al fondo, digamos, salida donde comedor de tapia, más o menos. Entonces, ella ha sido visitada, sin consensuar con los vecinos, sin nada, están haciendo lo que ellos quieren, fuera de eso... Es decir, que la mesa de urbanización, se podría decir que ha sido irrespetada. Claro, no solamente la mesa de urbanización rotativa, sino todo el barrio, porque es falta de respeto, digamos, no comunicarle al vecino las cosas que se están haciendo, digamos, a espalda del vecino. No se le comunica, no se le avisa, inclusive no se le avisa a los delegados, los delegados tienen que saber para informar, digamos, lo que está cometiendo el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Por ejemplo, viene Horacio Rodríguez de la Red y dice que él consensúa con todos los vecinos. Conmigo no consensúa nada, ni con ningún vecino. Todos los vecinos desconocen, digamos, de lo que realmente está haciendo el gobierno. Ellos dicen urbanizar. Urbanizar, esto no es urbanización. Porque urbanizaciones son aperturas de calles, viviendas nuevas. Por ejemplo, ellos después de presentar este proyecto de ley, digamos, en la legislatura en diciembre, el proyecto de ley nuevo del PRO, que lo van a ejecutar ellos, digamos, a su manera. Ya lo deben tener hecho seguro para aprobarlo inmediatamente. Después sacan un subprograma, digamos, para, digamos, ofrecer plata a los vecinos. Ofrecer plata a los vecinos. Por ejemplo, acá tenemos bajo autopista. Todo esto bajo autopista. ¿Por acá? Sí. ¿Sí que caminamos? A ver. En el proyecto de ley, digamos, que presente el PRO, todo bajo autopista, según sale. Porque no pueden estar aquí. ¿Y qué va a pasar con las personas que habitan acá? Lo que va a pasar es que en el nuevo subprograma le van a ofrecer a la gente, si usted puede enfocar acá, le van a ofrecer un solo subsidio de plata para que se vayan. Acá está, ¿vió? No reembolsable. O sea que plata y se van. ¿Y a dónde se iría? Y con la plata, cheque y casa vacía. A un solo posesionario. A un solo posesionario. O sea que el propietario, vamos a decir, no contempla desglose, no contempla, digamos, inquilinos, no contempla nada por el estilo, ¿vió? Y así en el nuevo proyecto de ley también van a sacar todo lo que es terraplenes, laterales de varios, de los trenes a Martín. Bueno, lo que ellos decidan, van a trabajar sobre espacios públicos, van a trabajar, digamos, como ejemplo, con la calle Peretea, que ahí van a tocar viviendas también. Y bueno, ahí van a implementar esto, lo que es plata. Plata, digamos, para que los vecinos se vayan. Y así ellos lo que están buscando, digamos, es ir sacando gente de la villa, sacando, sacando y que la villa se debilite cada día más y más. Porque ellos van por la tierra, vienen por la tierra, vienen por los vecinos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!